Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los he convocado porque hemos tomado una serie de medidas vinculadas a mejorar la seguridad de los pasajeros que viajan a diario en el ferrocarril Sarmiento. Bueno, quiero contarles primero cuáles fueron las medidas que ya tomamos antes de este triste incidente que se dio el día sábado y que investiga la justicia. Hemos introducido mejoras que apuntan a la seguridad del motor normal y de los pasajeros. Hoy, el 6 de septiembre del año 2012, es decir, hace más de un año, en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, creamos los centros de recepción previa de Motorman en todas las líneas del área metropolitana, con el objetivo de realizar una serie de controles psicofísicos a todos los conductores en el momento que tomaban el servicio. En este sentido, hemos instaurado la obligatoriedad en los controles de alcoholemia a los Motorman y también test de atención a los mismos antes de tomar el servicio. En agosto de este año, ampliamos los alcances de los controles, haciéndolo extensivo al resto de las líneas. También introdujimos controles aleatorios de alcoholemia y drogadicción. A principios de julio de este año, impulsamos la instalación de cámaras en la cabina de los Motorman, con el objetivo de detectar conductas que pudieran poner en riesgo la seguridad del Motorman y de los pasajeros. Como recordarán ustedes, hubo una enorme resistencia que terminó en un paro general. Sin embargo, pudimos cumplir con nuestro objetivo, que era poner, vuelvo a repetirle, en todas las cabinas de los Motorman, cámaras que pudiesen controlar la responsabilidad del Motorman en el momento de conducir. A finales de julio, ordenamos a la empresa operadora implementar la figura de supervisor de tráfico. En conjunto con las universidades públicas, dimos un impulso a las carreras ferroviarias y le pedimos a los operadores que implementasen un nuevo protocolo de comunicación entre el control trenes y el Motorman. Hoy, hemos decidido avanzar y profundizar estas medidas, que son para seguridad de los Motorman y de los pasajeros. Primero, hoy dispuesto que se hagan exámenes psicofísicos de todos los conductores de ferrocarriles del área metropolitana bajo la supervisación de la Fuerza Aérea. Los exámenes se realizarán en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Naval, perdón, espacial. Este instituto evaluará a los Motorman y emitirá certificados de actitud psicofísica y psicofisiológica. Los conductores estarán sometidos a los mismos estudios y exigencias que se realizan periódicamente los pilotos de aviones comerciales. Por supuesto que esto va en favor de los trabajadores. Adicionalmente, hemos establecido cambios en los procedimientos de conducción, sobre todo en los momentos previos al ingresar a las estaciones terminales. Ah, hemos dispuesto que las líneas eléctricas del área metropolitana, donde el Motorman viaja solo, el jefe del tren, que es el guarda, debe trasladarse al interior de la cabina desde la anteúltima estación y acompañar al conductor en el ingreso a las cabeceras. B, además en las líneas Sarmiento, Mitre, Tren de la Costa y Urquiza, todas las formaciones eléctricas deberán realizar una reducción de velocidad a 5 kilómetros al entrar a las estaciones cabeceras y detener a cero la velocidad 20 metros antes de que finalice el andén. Nuevamente quiero repetirles que la seguridad en el ámbito del transporte público en general y en ferrocarril en particular ha sido una prioridad desde el inicio de mi gestión y continuaremos articulando todas las medidas necesarias para lograr tener un tren más seguro. También he tomado otras decisiones en relación a la operación del Sarmiento. Ustedes seguramente han visto en el día de hoy un video del motorman Julio Benítez, el que chocó el último sábado en once, con una actitud repudiable, amenazando que se va a dormir y realizando todo tipo de irresponsabilidades. Quiero contarles que frente a un hecho de esta gravedad la empresa solo le aplicó un apercibimiento. Nosotros consideramos que una persona que conduce de esta manera tiene que ser sancionada con mucha dureza porque después es tarde para lamentarse. Pero creo que más grave aún es el hecho que durante el sábado 19 de octubre, antes de que ocurriera el siniestro, es decir, a la hora que tomó servicio el motorman Julio Benítez, la empresa UOMS, es decir, la unidad de gestión operadora, que es la responsable de tomar los exámenes previos a la toma de servicio. En Castelar solo le realizaban los motorman controles de alcoholemia y no el resto de los controles que ordenamos implementar y que determinan si un conductor está en condiciones de manejar el tren o no. No, solamente realizó el control de alcoholemia. Evitando hacerlo invocando un acuerdo gremial. Acuerdo gremial para evitar controles. ¿Entre quiénes? ¿Entre la empresa y el gremio? Bueno, llamativamente estos controles sí se volvieron a realizar posteriormente al accidente ocurrido el sábado en la estación de 11. La CNRT detectó que tampoco se cumplió el nuevo protocolo de comunicación, mediante el cual desde la torre debían comunicarse con los motorman para chequear que estuvieran atentos. Yo dije siempre, desde el mismo día que asumí esta responsabilidad, que mi único compromiso era con los usuarios. Que no me iba a dejar acondicionar ni por gremialistas ni por empresarios. En este sentido, quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea. Por último, quiero dirigirme a los buenos trabajadores, que creo que son la mayoría. Que estamos de su lado. Que necesitamos que nos ayuden. Que necesitamos que redoblen el esfuerzo. Que estamos frente a una oportunidad histórica. Que no debemos desaprovecharla. A los pasajeros. Que todavía sabemos que no tienen el servicio que se merecen. Pero que estamos comprometidos y haciendo las obras y adquisiciones de coches cero kilómetros que permitirán mejorar definitivamente el servicio. Por último, a los familiares de las víctimas de ONCE y Castelar. Quiero decirles que entendemos su dolor. Que sabemos que es inexplicable. Que tenemos el mismo objetivo que ustedes. Que el Sarmiento sea el tren que todos los argentinos nos merecemos. Que nuevamente los convoco. De la misma forma que lo hice el primer día que asumí mi gestión. A que nos ayuden. A que me ayuden. Que no tenemos otro objetivo desde este Ministerio. De lograr este objetivo. Que no es otro que mejorar el servicio de transporte ferroviario en la Argentina. Por último, decirle a todos los argentinos que nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la Presidenta de la Nación y quienes les hablan. De continuar transformando definitivamente el sistema de transporte público en la Argentina. Quiero decirles que estoy dispuesto a que me hagan todas las preguntas que crean convenientes. Quiero decirles con total humildad que tengo todo el tiempo del mundo para contestar todas las preguntas. Que pretendo que no se falte a la verdad. Que no se digan cosas inexactas. Que no se tergiverse la información. Porque estamos frente a hechos que son muy graves. Y yo siento una enorme responsabilidad. Y que cuando muchas veces una escucha decir cosas que no son ciertas. O tergiversar. Otras. En el caso mío particular siento un enorme dolor. Porque yo trabajo todos los días. Yo y mi equipo. Para que todos los días los argentinos viajen un poco mejor. Sabemos que no es fácil la tarea. Pero sabemos que es posible. Entonces yo me quedo a disposición para aclarar todas las preguntas que ustedes crean conveniente formularme. Sin ningún tipo de limitaciones. Ministro. Liliana Franco de Ámbito. Usted informó que a partir de mañana el Sarmiento va a ser operado por el Estado. ¿Quién se hace cargo en particular? Y si la unidad de gestión, no me acuerdo cómo se llama, va a seguir manejando otros trenes o ya queda desvinculada de todas las otras ramas? No. Hemos sido claro que es sobre el ferrocarril Sarmiento. El Estado va a operar el ferrocarril Sarmiento. Que es el que ha tenido en los últimos dos años tres episodios realmente lamentables. Hemos separado a la unidad de gestión operativa y la operación del Sarmiento la vamos a asumir nosotros en plenitud. Si es que esto signifique, por ahora y en la medida que se cumpla con los servicios y con los compromisos, el resto de las líneas. Los vamos a manejar nosotros del Estado. Nosotros, el Ministerio de Interior y Transporte. Ministro, buenas tardes. Acá. Retomo la pregunta de la colega. Si hay dos empresas que están hoy operando la mayoría de los ramales, ¿no? Rollo y Romero. Si acá se detectó que la empresa no había hecho los controles correspondientes, ¿qué garantía hay de que en el resto de las líneas sí va a ser los controles correspondientes? En el resto de las líneas los controles correspondientes fueron hechos. Es una interpretación que la dejo para usted. Y le pido, por favor, no dialoguemos, hagamos pregunta. La comprobación de la falta de cumplimiento de aquellos compromisos que le había exigido el Estado a la Unión de Gestión Operadora, se comprobó en el ferrocarril Sarmiento. No así en el resto de las líneas. Ministro, aquí. Buenas tardes. Mariano Rodríguez, de Canal 26. Digo, más allá que las causas están abiertas, de la tragedia de 11 de febrero del 2012, también la de Castelar. Y esta es la más resonante, quizás, porque creo que de los tres me pareció el más evitable que se podía evitar. Y digo, afortunadamente no hubo víctimas fatales. Pero estas pericias que usted decía que se van a empezar a realizar ahora, ¿por qué no se hacían con esa misma exactitud? Porque todo indicaría en este caso que se trataría de una negligencia por parte del conductor, si bien esto lo va a definir el juez federal. Pero digo que también no se haya podido ver este video que culparía quizás a esta persona, habla de esa negligencia. ¿Habría que esperar a esto para que se tomaran estas medidas y no hacerlas previamente para garantizar la seguridad de los usuarios? Por eso, está claro que había una responsabilidad de la unión de gestión operativa, no del Estado, en relación a la operación del servicio. Precisamente porque no estamos conformes como operado el servicio, es que decidimos sacarlos y asumir la responsabilidad nosotros. Nosotros frente a un hecho, como por ejemplo, es el video que se ve hoy del Motorman Julio Benítez, en la cual el 13 de agosto la empresa lo notifica de este hecho, el 18 de agosto él le contesta y el 19 de septiembre se decide la decisión de un procedimiento, lo consideramos un hecho grave. Nosotros creemos que deberían haber sido mucho más severos para que no ocurran este tipo de hechos. No, yo no he hablado con la Presidenta, ustedes saben que la Presidenta está en un proceso de reposo, pero tengo la convicción que la Presidenta me hubiera ordenado hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, no tengo ninguna duda. Ministro, acá, para 360 TV, Ebrido Añez, consultarle, bueno, estas nuevas medidas de seguridad apuntan más a lo que es el ser humano, entre otros por el examen psicofísico. Esto indicaría pensar que los últimos accidentes se debieron a fallas humanas, esa es la pregunta, y si está pensado en algún momento incluir estas medidas de seguridad desde el aspecto mecánico y técnico de los trenes. Primero, con respecto al tema de los anteriores hechos, esperemos que determine la justicia la responsabilidad. Está claro que los votos más han sido procesados, tanto en la tragedia de 11 como en el derecho de Castelar, y hay un proceso de investigación sobre lo sucedido el sábado pasado. Yo también quiero aclarar esto porque quiero creer que no con mala intención, pero luego de la conferencia que yo diera el día sábado, se salió a decir que el gobierno acusa al motorman, el gobierno no acusa a nadie. Yo como funcionario público tengo la obligación de informarle a la sociedad datos objetivos en relación a lo que ocurrió el día sábado. Y eso fue lo que hice, de la misma forma que lo estoy haciendo hoy, en relación a una empresa que no cumplió con aquellas exigencias que por otra parte había establecido el Estado, para darle más seguridad al motorman y a los pasajeros. Y con respecto a la pregunta de la posibilidad de un sistema de detención automática, también quiero decir que se faltó a la verdad. La licitación que se había dado en el 2007, se había adjudicado a la empresa CIMEN, no tenía sistema de detención automática. Vuelvo a repetir, no tenía sistema de detención automática. Ni bien asumimos la responsabilidad de conducir el Ministerio, en junio del 2012, lo primero que hicimos fue intimar a la empresa CIMEN, que había percibido 51 millones de pesos, para que explique qué había pasado con la ejecución de la obra. Y nos manifestó que sólo había ejecutado el 3,9% de la obra. Fue intimado y devolvió los 51 millones a los intereses. Y iniciamos un proceso solicitatorio. Un proceso solicitatorio que determinó, le digo fecha precisa, a través de la DIF, una licitación internacional para cambiar el sistema de señalamiento, la línea Sarmiento y Mitre, que incluyera el sistema de paratren. Bien, al finalizar la licitación, todas las empresas excedían el precio establecido por el Estado. Para que se den una idea de lo que estamos hablando. La empresa Tales, que fue la que ganó, superó en 300 millones de pesos el presupuesto oficial. Decidimos, a partir del acuerdo, país-país, con la República Popular de China, llevar adelante un acuerdo para un sistema de detención automática del Mitre y del Sarmiento, que está en desarrollo, que fue firmado el 17 de julio, 17 de julio, y que debería estar terminado en febrero-marzo de este año, que incluye a las viejas formaciones y a las actuales formaciones que se están fabricando en China. Ministro, ¿cómo le va a la Junta de Telefé Noticias? Buenas tardes. Ministro, usted numeró una serie de fallas, entre comillas, en los procedimientos de seguridad. Para ir al punto, concretamente, ¿sospecha que hubo algún tipo de intencionalidad en esto, en este accidente, también lo pongo entre comillas, dado que se dio a una semana nada más de las elecciones? Mire, yo no descarto nada, absolutamente nada. Es llamativo que los tres episodios se hayan dado en la línea Sarmiento, dos de ellos en 11, el otro en Castelar. Pero en ese sentido, también apelo a la responsabilidad y a la prudencia, y a dejar que la justicia, en este caso el juez federal Lijo, determine de quién ha sido la responsabilidad y qué es lo que ha ocurrido. Ministro, hola. Ministro, Tomás Luquin, de Página 12. ¿Qué sanciones le corresponden a las empresas Roggio y Mepa por lo que sucedió en Sarmiento? ¿Y cómo será a partir de mañana la administración del ramal? Digamos, si se hacen a cargo con la SOFCE o cómo funcionará. Sí, se va a hacer cargo de la operación, se va a hacer cargo la SOFCE, que como ustedes saben es una empresa creada a partir de una ley de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Reordenamiento Ferroviario, que creó la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y la ADIF, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria. Estas son las dos empresas que van a operar el ferrocarril Sarmiento a partir del día de mañana. Con respecto a las sanciones... Primero sale, desaparece un gerenciador privado, lo opera el Estado, y nosotros esperemos que cambie mucho, y mucho, paulatinamente mucho. Ministro, buenas tardes. Adrián Salonia de... Perdón. Las sanciones, bueno, esas sanciones se van a adelantar a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con respecto al incumplimiento de estas normas de seguridad que debía garantizar la operadora. Vuelvo a repetirle, puntualmente lo que hace a los controles, que no solamente era alcoholemia, y firmaban que no se hacían por un acuerdo gremial, y vuelvo a repetir, ¿el acuerdo gremial con qué? Y después el protocolo de comunicación, que tampoco se cumplió. Y creo haberle dicho a algún otro que en este momento me lo estoy seguramente olvidando. Y la medida que a nosotros nos pareció absolutamente insuficiente y falta de sentido común, si uno ve el video hoy de Julio Benítez, no hace más que indignarse, y saber que la empresa disponía de esa información y solamente aplicó un procedimiento, para mí es una falta absolutamente grave, y de falta de sentido común, y de falta de responsabilidad en relación a la responsabilidad que tiene Benítez. ¿Está claro? Porque está trasladando a cientos de personas. Ministro, buenas tardes. Adrián Salonia, de Radio 10. Preguntarle si recibió algún dato nuevo en cuanto a la investigación en relación al disco rígido que si finalmente fue plantado, como dijo Omar Maturano, o lo colocó el propio Motorman. ¿Qué sabe? Si sabe algún dato nuevo de esto. A ver, está en marcha un proceso judicial. A mí me alarmó el hecho de que se conociera el mismo sábado que el juez federal había secuestrado el disco de la filmadora que iba, en este caso, en la cabina del Motorman, dentro de la mochila del Motorman. La pregunta que yo me hago es qué tenía que esconder. De cualquier manera deberá determinar la justicia a través de las pericias de sangre, en fin, de todo aquello que permita confirmar si este hecho ha sido así. Si de haber sido así es absolutamente muy grave. Ministro, Mariano Rinaldi, que es el exprimidor. Para preguntarle, más allá de la responsabilidad que pueda corresponderle al Motorman, ¿qué grado de responsabilidad atribuye usted o cómo califica la situación del material del ferrocarril San Miento, hablando de los trenes, de la antigüedad y del estado de mantenimiento? Todavía cuenta que hay otros ferrocarriles, como por caso de Belgrano, que son igual de antiguos o más y tienen otro tipo de situación. Prácticamente no cubrimos hechos relativos a este otro ferrocarril. Bueno, usted creo que me ha contestado la pregunta. Yo lo vengo diciendo en reiteradas oportunidades que el material rodante en la Argentina tiene una antigüedad promedio de 52 años. Lo tiene el Mitre, lo tiene el Sarmiento, lo tiene el General San Martín hasta ahora, porque estamos en estos días poniendo en marcha los nuevos 160 coches que hemos adquirido a la República Popular de China. Lo tiene el Roca, un poco menos, fue incorporado hace últimos 30 años, pero era material usado. Y sin embargo, no ocurren este tipo de hechos. Yo lo que quiero trasladar es la tranquilidad a todos ustedes de que cuando se dice livianamente Randazzo está llevando adelante maquillaje, es una falta de respeto total. Pero no hacia mí, no hacia mí. Sino a la cantidad de argentinos, no solamente aquellos que usan el transporte público, sino aquellos que en realidad con sus recursos aportan para que el tren funcione mejor. porque nosotros podemos entregar un detalle exhaustivo de cada una de las formaciones, todos los trabajos que se han realizado. Y seguramente que sería muy bueno para el control social de estas empresas, que no solamente actúe el Estado, sino también aquellos que tienen la obligación de informar a la población. Ninguna formación, absolutamente ninguna formación, debería salir si no está en condiciones de hacerlo. Y para darle tranquilidad a la población, los trenes frenan, señores. Un tren, si no tiene freno, no arranca. Hay más de 1.600 servicios por día en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Tiene varios mecanismos de seguridad un tren. Desde el freno de servicio hacia el freno de emergencia, o la llave, o la contestación del hombre vivo o muerto, que si no se le contesta, se para el tren. Así que yo pido, por favor, seriedad en esto. Y cuando se habla de este tema, se consulte a aquellos que conocen este tema. Pero que no se diga livianamente que se ha trabajado superficialmente, cuando no ha sido así. Cuando no ha sido así. Es una falta de respeto decir eso. Porque si hay alguna duda, lo que tienen que hacer es preguntar, sobre cada formación, cuáles son los trabajos que se han llevado adelante. Y esa información es pública. Absolutamente pública. Pero estamos con formaciones que están operando, y que ninguna debería tener problemas si se decide que preste servicio. Ninguna. No creo que haya ningún irresponsable que esté dispuesto a despachar una formación que en realidad tiene problemas de freno. Solamente un estúpido puede hacer eso. Por eso era la pregunta, Ministro, si usted considera que no tienen problemas las formaciones. Vuelvo a repetirle. Las formaciones que están operando no tienen que tener ningún tipo de problema. Esta formación había tenido un alistamiento que se llame AB, de 30.000 kilómetros, el martes 15 de octubre. Yo les indiqué quién firmaba todos los controles que se hicieron y quién firmó los controles. Lo firmó Antonio Bueno. Acá están. Esto está disponible para ustedes, señores. El mismo día se hizo el alistamiento en 11, el 18. Lo firma Gustavo Paulina. Operativamente esa formación, como otras a diario, salen a veces de la estación 11. Entonces, pido responsabilidad porque hay dolor acá. Y hay muchos, como el que asumió, que estamos comprometidos. Y que no estamos dispuestos a bancar cualquier estupidez que se diga sin el mínimo de coro. Sin el mínimo de coro. Ministro, buenas tardes. Oscar Orquera para Radio América. Esa falta de control o ese control a medias que se hizo en la estación Castelar. ¿Estaba usted notificado, estaba el gobierno notificado y con los gremios? ¿Usted conversó? Gracias. El control, el mantenimiento de la flota eléctrica. En este caso se hizo un control que se llama AB, que se hace cada 30.000 kilómetros. Fue hecho el 15 de octubre, el martes. El control de la polémica, disculpe. El control de la polémica, disculpe. El control de la polémica, ¿en qué cabo de los gremios? No, no, por supuesto que no. No entiendo a qué se refiere el acuerdo gremial cuando señala, diríamos, se lleva adelante los controles, se manifiesta tener un acuerdo gremial para no hacer el resto de los controles. No hay ningún acuerdo gremial. Había una decisión política del Estado Nacional de intensificar los controles, precisamente, para dar mayores garantías de seguridad al motorman y a los pasajeros. Y acá tengo el acta, el centro de recepción del motorman, donde dice, solo alcoholemia por acuerdo gremial. No se hace el test de atención, no se hace el control de oxígeno, no se hace pulso, absolutamente nada. ¿Y hablamos de los gremios con el acuerdo gremial? No, yo no he hablado con los gremios. Necesito que los gremios acompañen este proceso. Si realmente queremos los ferrocarriles, la forma de demostrar que los queremos es, en realidad, comprometernos, trabajar, redoblar la apuesta, para que la gente todos los días viaje un poco mejor. Ministro, Mariano Barrio, del Diero de la Nación. Este video que se conoció de Julio Benítez no es el primero. Pero se habían conocido, unos días después del accidente de Castelar, varios videos en donde había actitudes irresponsables de los maquinistas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hubo algún tipo de sanción para esos maquinistas que se mostraron en aquellos videos? Porque lo mostró su ministerio, dando ejemplo de que el accidente de Castelar podía ser un accidente que se debiera a una falla humana y no a una falla técnica. Se sancionó a esos maquinistas y en función de esos videos. ¿Nunca el ministerio tuvo la iniciativa de poner estos controles psicotécnicos que hoy se están anunciando? Es decir, ¿por qué no se pusieron entonces esos controles psicotécnicos teniendo en cuenta que ya se venían, según la propia versión del ministerio, registrando irregularidades en el manejo de las máquinas? A ver, primero frente a los videos que se conocieron, luego de colocadas las cámaras en las cabinas de los motormans, las empresas tomaron las medidas de sanción sobre cada uno de los motormans. El primer tema. Con respecto al tema del examen psicofísico, ¿se hacen los actuales exámenes psicofísicos? A través de la RT que tienen. Nosotros ahora hemos decidido que esos controles se lleven adelante a través de la Fuerza Aérea y se realicen los mismos controles que se les realizan a un piloto de avión. Se estaban realizando. Esta persona tiene un control psicofísico hecho el 22 de febrero. ¿Está claro? Se estaban realizando. Esto es importante que quede claro esta pregunta que usted formula. Y con respecto al tema de Castelar, nosotros creemos que en ese sentido hay que reforzar los controles. En este caso con un organismo público del Estado que tiene un enorme prestigio y que tiene el máximo nivel de exigencia, porque está llevando adelante los exámenes psicofísicos y psicológicos sobre los pilotos que conducen aviones. ¿Va a haber un plan de inversión adicional para la línea Sarmiento? ¿Perdón? ¿Va a haber un plan de inversión adicional en la línea Sarmiento ahora que va a ser gerenciado por el Estado? A ver, estamos llevando un plan de inversión enorme. En el Sarmiento se ha terminado la vía nueva de Moreno a 11. Lo hemos dicho no menos de 50 veces. Estamos llevando adelante el nuevo señalamiento, el sistema de detención automática, que quiero decirles nuevamente que no estaba contemplada en la licitación de Siemens del año 2007. Que si hubiera terminado el señalamiento que estaba adjudicado a la empresa Siemens 2007, no se hubiera evitado esto. Esto es lo importante y que quede claro. Después, se han comprado todos los coches nuevos, 25 formaciones de 9 coches cada uno. Se están llevando adelante en todos los talleres de la Argentina reparaciones para que los coches que hoy funcionan, que tienen más de 50 años, puedan operar de la mejor manera. Hemos llevado adelante inversiones en los talleres Aedo, Castelar, Liniers. Estamos en un proceso de puesta en valor de las estaciones. Estamos en un proceso integral de paso bajo nivel en toda el área metropolitana. Hemos comprado las formaciones del Mitre, 25 formaciones de 6 coches. Estamos cambiando la vía José León Suárez-Retiro. Estamos llevando adelante la vía Mar del Plata-Buenos Aires-Buenos Aires-Rosario. Hemos comprado los trenes a larga distancia. Hemos comprado el Belgrano Sur. El plan de inversión es enorme. Necesitamos que el recurso humano acompañe este proceso. Es muy importante. No tenemos ningún tipo de limitación. Hay una decisión política de la Presidenta de llevar adelante este proceso. Con inversión, pero también con mucho compromiso. Entonces, no es un problema de inversión esto. No tenemos esa limitación. Vuelvo a repetirle. Hola, Ministro. La pregunta es, vuelvo un poquito sobre consulta de una compañera. Usted dijo que no habló con la Presidenta. ¿Sabe la Presidenta de esta medida? ¿La toma usted en forma unipersonal o la habló con alguna otra persona del Ejecutivo? ¿Sabe si se le consultó a la Presidenta? ¿Usted tiene lugar de la Presidenta para avanzar en esto? Esa es una pregunta. Si me permite otra. Volviendo también a una consulta de la compañera. ¿Por qué se estatiza esta línea, este es perrocarril y las otras no? Es decir, ¿cuál es la política de fondo? ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es la idea de fondo? Primero, a ver, la Presidenta no está noticiada. La Presidenta no sabe del hecho ocurrido el día sábado. No creo que contribuya a mejorar su salud. Informarle que ha habido un episodio nuevamente en la estación de once con lo que significa para la Presidenta esa noticia. La decisión la he tomado yo. Yo he asumido la responsabilidad que me ha conferido la Presidenta el mismo día que me pidió que conduzca este Ministerio. Con todos los riesgos que ello implica. Pero sin ninguna duda quiero decirle que estoy convencido que si hubiera podido consultar a la Presidenta me hubiera dicho que era correcto lo que estábamos haciendo. La segunda pregunta suya, ¿por qué el Sarmiento? ¿Por qué es el Sarmiento? Porque es el Sarmiento el que nos ha traído los hechos más trágicos de la historia ferroviaria en los últimos años. Porque es la línea más complicada. Y porque asumimos la responsabilidad de conducirla nosotros. Con todos los riesgos que eso implica. De la misma manera le digo que si las empresas que hoy operan el resto de las líneas no cumplen con los compromisos asumidos dentro de los contratos de operación, no nos va a temblar el pulso para sacarle las concesiones. Más que concesiones, la operación de las líneas. Ministro, vuelvo sobre un tema que preguntó recién un colega sobre el tema sindical, que me parece que no es un tema menor. Teniendo en cuenta que algunos familiares de víctimas han pedido en las últimas horas allanamiento de las sedes gremiales, teniendo en cuenta que en algún momento particularmente la conducción de la fraternidad formó parte de lo que era la estructura de gobierno sobre el tema de ferrocarriles. ¿Usted descarta la posibilidad de una reunión con las cúpulas de conducción de estos gremios? Sobre todo ahora que el Estado va a actuar como operador. ¿No cree conveniente que haya algún tipo de contacto con ellos? Yo no descarto reunirme con todos aquellos actores del sector. Yo tengo un único objetivo que es mejorar la prestación del servicio para los pasajeros. A mí no me mueve ninguna mezquindad, ninguna interna, nada que me impida cumplir con mi cometido, que es decir, dentro de un tiempo la gente viaja mejor. Así que yo me voy a reunir con todos los que me tengan que reunir, pidiéndole, por supuesto, mayor compromiso y que redoblen el trabajo. Que la mejor forma de defender los ferrocarriles, que no son de los trabajadores, son de todos los argentinos, es trabajando. Ministro, buenas tardes. Javier Lozano de Todas Noticias. Más allá de los tres accidentes que se dieron en los últimos 20 meses en la línea Sarmiento, los problemas que hubo en el servicio, con retrasos y las quejas, los gremios pidieron fuertemente esta medida, la estatización. ¿Está contemplado que en este proceso se incorporen los trabajadores en el control del ferrocarril, la administración del ferrocarril? Los trabajadores están incorporados. De hecho, son trabajadores ferroviarios que pagan el Estado Nacional con recursos de todos los argentinos. Lo que tienen que hacer es cumplir primero con cada una de sus responsabilidades. Esa es la mejor forma de defender los ferrocarriles. Ministro, Juan Pablo Peralta de Arroyo del Mundo. La misma pregunta le hice la última vez que estuvimos aquí, antes de que ocurra este accidente, y tenía que ver, usted hablaba de inversiones. Recién yo le pregunté por el soterramiento del Sarmiento, que por qué no se concretaba, por qué esa obra no avanzaba. Yo soy usuario, más que periodista también, cruzo el Sarmiento por el colectivo, lo tomo. Han puesto guardias ahora, guardas que controlan si las barreras no bajan. Le comunico que, por ejemplo, Nazca no baja la barrera, el guarda tiene que estar haciendo que los colectivos pasen ahí como haciendo medio maniobras extrañas. O sea, un gran peligro que está ahí una bomba de tiempo permanente. ¿Por qué esa obra no se puede concretar? Son 15 o 16 estaciones. Hemos crecido a tasas chinas durante 10 años y no se puede soterrar 15 estaciones de un tren. Bueno, ese es el objetivo. Yo quiero contarlo a usted, que yo también viajé durante muchos años al Sarmiento y lo conozco como usted. Usted sabrá que la obra es una obra que venía con financiamiento, producto de la crisis internacional. Se cayó el financiamiento. Hubo una reunión hace unos 90 días de la Presidenta de la República Argentina con la Presidenta de la República del Brasil y acordaron un financiamiento a través del Banco Nacional de Desarrollo Brasilero. Así que nosotros tenemos tanta ansiedad como usted que se realice esta obra. Ahora, mientras tanto, porque esa obra resuelve definitivamente los problemas del Sarmiento, básicamente vinculado al tema de la traza donde divide la ciudad en dos partes, donde trae inconvenientes de contaminación, de accidentes peatonales, de esperas y sin sentido. Pero, mientras tanto, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Entonces, mejor que propeter es realizar. En este caso, llevamos adelante todo este proceso con la convicción que seguramente obtendremos el financiamiento y se podrá llevar esa obra. Ahora, no es una obra que se lleva de un día a otro. Es un soterramiento de más de 18 kilómetros con una múltiple cantidad de estaciones. Es una obra compleja que seguramente resolverá definitivamente los problemas del Sarmiento. ¿Alguna pregunta más? Con el tema que no me queda claro por qué razón, o sea, daría la impresión, daría la impresión que hubo una cierta convivencia entre la empresa que operaba el Sarmiento y aparentemente el sindicato en ese acuerdo por el cual no se hicieron los controles. ¿Y por qué razón entonces el Estado, qué sanción le va a aplicar independientemente que se la aplique a los organismos que usted dijo? ¿Cómo puede quedarse tranquilo que opere las otras dos líneas? ¿O qué es lo que sospecha usted? Lo primero que quiere que haga claro es el tema de la connivencia, lo está diciendo usted, entre la empresa y el sindicato. Primero. Usted dice que figuraba en la planilla... No, no, yo no digo, porque si no después dicen Randazzo dijo... No, Randazzo le está mostrando acá que cuando se lleva adelante el control, en este caso, se firma que en realidad el resto del control no se hace por un acuerdo gremial. Entonces, no hubo, no había ningún tipo de protocolo de evaluación sobre los centros de recepción de Motorman. ¿Qué hace? Se hace el test de alcoholemia, que lo firma un médico, Rodrigo Morales, el supervisor era Roldán, en este caso es la planilla de Benítez Julio cuando toma servicio, y él, el resto de los controles, dice que solo alcohol por acuerdo gremial. Bueno, esto estamos investigando la empresa, de hecho hemos tomado la decisión hoy de sacarle la operación del servicio a la empresa. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias. No queda ninguna duda, quiero preguntar, no tengo problema. ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna duda? Se lo digo en serio, porque la verdad que uno a veces se siente injustamente, sin sentido sobre algunas cosas. Si tienen alguna duda, yo estoy para contestarle. Si no puedo, le diré no puedo, pero no lo sé. Bueno, una más le hago. El tema de los frenos de emergencia, se sabe que hay una licitación en marcha, que recién estaría listo para febrero. ¿Puede existir, no existe un mecanismo que mientras tanto sea transitorio para poder tener frenos de emergencia ante un hecho de desvanecimiento o de adormecimiento del motorman? No existe esa posibilidad, Barrio Vire. El sistema, primero, la conducta humana no se reemplaza con nada. Yo quiero decirle dos cosas que creo son importantes. Por un lado, el sistema de detención automática, señalándole, vuelvo a repetirle, que la empresa Siemens, que fue adjudicada en el 2007, no contemplaba ese tema. Por otro lado, el acuerdo con la República Popular de China para que el Mitre y el Sarmiento tengan este sistema de detención automática. Y tenemos dos fases. La primera fase es que lo tengan dentro de los coches viejos, los coches que hoy operan, que podríamos tenerlo febrero o marzo. Los coches que están viniendo a partir de abril, tanto las 25 formaciones de 9 coches del Sarmiento, que deberían ingresar el año que viene, en su totalidad, como así también las 30 formaciones de 6 coches cada uno del Mitre, lo van a tener incorporado. Ahora, no es un tema sencillo que se puede poner de un día para otro. Vuelvo a repetirle, acá hay una responsabilidad que es humana en cada uno de nosotros. Nosotros estamos desarrollando una torre de control de tráfico en retiro. Es una torre que permite, en forma digital, controlar las siete leñas del área metropolitana. Tanto las velocidades desarrolladas, como así también las velocidades permitidas en esos tramos. Como también ver en pantalla el acercamiento entre cada una de las formaciones a partir del serialamiento existente. Nosotros en 30 días vamos a invitarlos a que conozcan este centro de control. Es un centro de control que tiene más de 150 pantallas, de 52 leñas de cada una, desarrollado desde el equipo de nuestro ministerio. que va a permitir comunicarse con la formación cuando excede la velocidad, cuando en realidad tiene una formación cerca. Ahora, si el que controla eso se duerme o no asume la responsabilidad o está haciendo otra cosa, es imposible. Entonces yo acá apelo a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en relación a nuestro trabajo. Es imposible. Tenemos que tener en claro esto. La conducta humana y la responsabilidad humana no se reemplaza con nada. En ningún trabajo. Y por supuesto que mucho menos en esto que tienen un alto riesgo. Pregunta. ¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a controlar? Es un desafío que estamos dispuestos a asumir. Somos un equipo. Tenemos prioridades. A ver si me la pregunta. Hay una sociedad operadora del Estado que ya está constituida. Que ya opera algunos servicios. Y está la Administradora de Infraestructura Ferroviaria. Esos son los dos componentes que van a administrar la línea. ¿Quién los controla? Los organismos de la Constitución. Tanto la sindicatura como la Administración la Auditoría General de la Nación. Pero justamente la Auditoría perdón que insisto con las preguntas para tenerlo claro. En algunas oportunidades lo que reseña es que llega tarde que controla sobre ya lo ha actuado pero que en el momento en una cuestión de no hablo de un minuto a minuto pero algo parecido es como que ese espacio queda un tanto en una zona gris. Pero bueno ahí hay una responsabilidad de nosotros en la operación. No hay control online de todas las cosas. Esto es otra cosa que quiero aclarar porque he escuchado a algunos irresponsables decir que las cámaras no sirven porque las cámaras deberían estar online. No existe un sistema en movimiento que pueda controlar online las cabinas de los motormans. No existe. Sí existe una cámara fija en determinado lugar que registre un evento pero no existe la posibilidad de que esas cámaras en cada una de las formaciones vayan transitando y circulando diríamos en la prestación de servicio siendo monitoreadas de algún lugar la imagen. No existe eso. Quiero decirlo eso no existe. Y por otra parte si existiera también deberíamos controlar a aquel que le debería avisar si es que se duerme no cumple con su compromiso. Sí. Ya está en tiempo real si quieren los invito a mi despacho a que miren ya cómo funciona el monitoreo no en tiempo real de la filmación. Eso no existe desde el punto de vista operativo. Sí el monitoreo en tiempo real de las velocidades desarrolladas de cuando excede la velocidad permitida en un tramo tenemos una alerta Sí vuelvo a repetirle esto es algo que estamos desarrollando y que calculamos que en 30 días lo estamos terminando y que por otra parte es una experiencia que trajimos del viaje que tuvimos a España con la empresa que explota el servicio español con Renfe. Eso si quieren ver la primera prueba cuando quieran pasar por mi despacho pueden ver ya cómo está funcionando. En principio a partir del día de mañana vuelvo a repetir esto el jefe del tren que es el guarda en la anteúltima estación se sube con el motorman lo acompaña el motorman la velocidad del ingreso a 300 metros antes 5 kilómetros y debe parar 20 metros antes de la punta del final del andén son todas medidas para garantizar mayor seguridad la información en relación a las velocidades desarrolladas no fue una información subjetiva mía fue información que surge de los GPS que nosotros instalamos el año pasado en la cual las velocidades promedio de los 900 metros antes de los 600 de los 300 y el ingreso superó el promedio largamente de los últimos 5 días de todas las formaciones de la línea Sarmiento en ese lugar y si en este en este caso se está investigando si fue por el impacto o en realidad la gaveta donde estaba el disco ríquido no tenía la suficiente seguridad listo gracias gracias